Bueno, ayer nos fuimos con mi manager, Darío Castelhuey, y con mi tocayo, Mario. Mario, es mi guernos, hermano. Nos fuimos al Carmen a visitar a una amiga que se llama Karina, llevándole un teléfono, porque ella dio unos testimonios que el papá la maltrataba, que el papá era un hombre consumidor de sustancias psicotrópicas. Él la mandaba a comprar, la mandaba a comprar, y mientras él consumía, ella tenía que estar al lado de él, viéndole consumir, envuelto en humo. Y no se podía ir a dormir, porque si iba a dormirla, la otra vez la obligaba a que se levante, que vaya a conseguirla. Después se la llevó un hombre, la maltrató. Bueno, total que ella ha vivido una vida de infierno, y total que ella se vendía su cuerpo, ella también se hizo consumidora. Yo en esas circunstancias fui un día allá al Carmen, al canteo en el Carmen y la conocí, donde ella se prostit, se prostit, ya sabe, el resto. Y me le pedí una entrevista, me dio una entrevista, y me contó toda la historia. Bueno, yo me he hecho, me he hecho pana de ella, pana en Ecuador se llama amigo, me he hecho amigo de ella, y alguna vez he tratado de ayudarle llevándole, víveres, víveres, dándole, una pequeña cantidad de dinero. Pero ya como mucha gente viendo la historia de ella, la quiso ayudar económicamente, me llamaban a mí, me decían, ¿cómo hago para ayudarla? ¿Cómo hago para ayudarla? Para ayudarle. Bueno, total que, no, pues no, ella no tiene teléfono, no son bien, recontra, recontra pobre. No tiene teléfono, no tiene nada, no tiene nada y tiene como, tiene cinco hijos. Y tiene cinco hijos, ella no puede trabajar porque la, le quieren, la quieren coger presa, es un problema, la vida. Bueno, yo le, yo le pedí al abogado, para que también nuestro colaborador, que nos ayude con un teléfono, y el hombre nos regaló un teléfono de paquete, y un teléfono de paquete, y nos fuimos para allá al Carmen, de aquí, son como cuatro horas de viaje, dos de ida y dos de venida, de allá de Chone. Fuimos allá con mis compañeros, llevándole el teléfono, también llevándole una, una funda de comida, que compramos allá en el cantón, el cantón, el Carmen, vamos comida, bueno, llegamos a la casa de ella, no habían comido, eran como las cinco de la tarde, no habían almorzado. No hemos almorzado, estaban como cuatro, como cinco o seis niños. No habían almorzado esos niños, nada. Y ni ellas habían almorzado. Pues no le llevamos pescado, le llevamos arroz, azúcar, todo lo que, lo que puede, se puede hacer un almuerzo, le llevamos. Y nos tomamos con la ingrata sorpresa de que le habían cortado la luz, que no tenían ni idea para, no tenían ni idea para, lavar ni los platos, nada. Y nosotros tampoco teníamos dinero. Teníamos dinero, andábamos con la justa. Se era como 30 dólares de luz, digo, chupate, digo, bueno, como no tenía dinero para darle a ella, digo, para apagar la luz, bueno, no tienen, para la luz, pero te vamos a dejar, dejamos un dólar para que compren vela, un dólar. No fui con un dólar. Nos fuimos, nos paramos, como ellas viven un poquito fuera del pueblo, nos fuimos al pueblo, nos quedamos parados ahí, yo tenía que depositar un dinero que tenía que depositar, me quedo un rato por ahí, y en eso se apareció un ángel con carne, porque hay ángeles sin carne, y hay ángeles con carne, y mi pana Raúl, se apareció un ángel, se apareció un ángel, y me dijo, y viene y me dice, toma, toma esta plata, para que lo apoyes a los muchachos. Imagínense, estando chiro, estando limpio, me dijo, toma esta plata, me dio un billete más o menos. ¿Qué fue lo primero que se vino a la mente? Yo me parecía mentira, me parecía mentira que me quedé dando ese dinero, porque justo necesitábamos ese dinero. Oye, y sé que me parecía mentira, yo cogí el dinero y me seguía, ¿qué crees que hicimos? Fuimos a darle, fuimos a verle a esa familia, la mamá y a Karina, para regalarle, para llevarle, para apagar la luz. Eran como 30 dólares. Fuimos a apagar la luz, no habían almorzado, le compramos un pollo, un pollo grandote, y le llevamos por allá. Eso hace Dios. Y así como apareció mi pana, Raúl, el del Carmen. Apareció ahí, en el momento preciso. Así es Dios. Envía sus cuervos, sus ángeles, para que socorran a la gente que él, que él ama. Yo fui muy, quedamos satisfechos, le dejamos el teléfono, le dejamos los víveres, le pagamos la luz, le dimos un pollo, y le regalamos cualquier, un billetito pequeño. Nos venimos satisfechos, Dios, gloria a Dios, Dios existe, Dios es bueno, Dios es real, gloria a Dios. Ya voy a poner el número de teléfono de la chica aquí para, para que, las personas que quieran ayudar, le ayuden. Karina se llama ahí.